Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente Se piensa que no lo estoy viendo, ¿sabes? Que estoy AFK, pero es que le voy a, lo voy a reventar Quiere que me ahogue, ¿vale? Ahora me dejará aquí, ¿ok? Pero lo que no sabe es que estoy aquí El tiraco en la espalda se la ha llevado, ¿eh? Para que vuelvas, escúchame, tremendo tiro en la espalda te he metido, ¿eh? Hostia, hostia, veo la sangre y todo Pues mira si estoy fuerte, que ni lo he notado No, no, te veo la sangre, bueno, no te he dado en el codo En el codo, a mí, yo lo veo en el codo Yo también, yo también, pero yo te he dado en la espalda, tío Pues estoy petadísimo, petadísimo Sube, venga, va, sube Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues habrá que trabajar, ¿no? Pero trabajar, ¿cómo? ¿Trabajo 1 o trabajo 2? A ver, ¿trabajo 2? ¿Trabajo 1 o trabajo 2? Trabajo 2, la mafia Eh, contacto con Emilio, a ver que se cuece Habla con ellos porque mi pregunta es, ¿estamos dentro de la mafia, digo? Vale, le he escrito a Emilio y le he dicho, buenas, ¿nos reunimos? Vale, pero mi pregunta, Gustavo, es, ¿estamos dentro de la mafia, oficialmente, o solo tenemos un buen trabajo? Bueno, un buen trabajo por el cual no hemos... Oye, 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 oye ¿No crees que por lo del otro día tú y yo deberíamos cobrar? Escúchame, yo tiré a un chaval de un helicóptero, eso me lo tiene que pagar alguien ¿Pero quién crees que te lo pague el calavera? Hombre, digo yo que el calavera tendrá dinero, ¿no? Si no, ¿de qué? Iba a llevar ese traje ¿Tú sabes lo que vale el traje que lleva? Pero eran como unas pruebas, ¿no? Para entrar en la mafia Si les pedimos dinero a la mafia... Pero, a ver, a ver, a ver, mi ciela, vamos a ver, vamos a ver Son pruebas, pero yo me estoy jugando el pellejo, digo yo, ¿qué me debería pagar? Es más, me debe pagar la policía y la mafia ¿Sí o no? ¿Les cobramos a los dos? Si el super ya viste el otro día que se enfadó y nos iba a expulsar del cuerpo Y yo me ofendí, me hice la indignada Era todo un papel, ¿eh? Era un farol lo de levantarte y decir que te ibas Pues claro, porque sé que me van a decir A ver, espera ¿Y qué dijo? ¿Te digo lo que dijo? A ver, espera Para el carro Eso dijo, yo me hice la indignada, si en realidad, como yo no me quiero ir Pero seguimos siendo subinspectores, ¿eh? Es como cuando una madre dice Cualquier día, cuando os levantéis, no estoy ¿Qué te dice Emilio? Estamos esperando Están esperando a C ¿Quién es C? Conway O Calavera Ah, claro Escuchas a esa Claro Teniendo en cuenta que hablo con la mafia ¿Y qué hacemos entonces? ¿Vamos a mecánicos? ¿Pero por qué siempre que estamos aburridos vamos a mecánicos? ¿Por qué? Vamos, vamos a mecánicos Que le hago un baile Y mira mi amigo con el coche que va Oye, escúchame Horacio Es increíble, ¿eh? A mí me da... Yo lo siento, pero me voy con él Es que me da vergüenza ir en este Pero si este coche es más grande Más potente ¿Cómo te llamas? Sí, Freddy, neno Freddy, me voy con Freddy Nos vemos luego, ¿vale? Freddy, no te pierdes Pagas tú, ¿eh? Pagas tú esto Eh, no te vayas sin pagar, ¿eh? Sí, sí, paga él, ¿eh? A ver Sí, paga los dos Un color que usted diga Qué asco El peor que le dé Ufff Exacto Un marrón así caca, ¿no? Pero, y ahora el de arriba Que dé más asco A una mezcla tenebrosa Eso, así vas bien Vas bien encaminado, güey Hostia, qué asco Ayer no es por nada, chaval Pero a ti te queda en un coche Bastante guapo No, no, mejor verte Perfecto Me da mucho asco Con lo cual me encanta Ya, cuidao Hola, hola Hijo de puta Lo voy a apuñar ¡Aaah! ¡Uno! ¡Joder! Freddy ¡Me cago en su puta madre! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Voy por él! ¡Ponte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, cuando freno! Llévame, llévame Vamos ¿Dónde estáis, hijo puente? ¡Va, sigue, sigue! Vamos a por él ¿Dónde está? Sin ruedas, sin puertas ni nada, nero Te ha reventado el coche ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está acá la pistola! ¡Está acá la pistola! ¡Ah, no, no, no es este! ¡Está acá la puta! ¡Se ha escapado! ¡Qué hijo puta! ¡Déselo, coño! ¡Hostia, que se ha llevado la puerta por delante! ¡Se ha reventado el boga, nero! ¡Hijo de puta! ¡Me cago, ya voy a aparcar bien! Lo que son los celos, eh ¡Uy, choro! Espero que le hice yo a tu colega, choro No, no lo has hecho nada Pero es muy celoso ¡Joder, la madre que me parió! A ver, le voy a decir que venga Para hablar esto, ¿vale? ¡Oye, mecánico! Vale, ya viene, ya viene ¡Va, vaya puta madre! Está por ahí el que compra coches Que quiero vender el quad este Es que esto es Google, ¿o qué, choro? Está aquí, pero está fuera de servicio ¡No jodas! ¡Qué buen dios! Yo me he ponido malo en el carro, eh Chefe, te llevo en el carro A ver, te han pegado Horacio No, no, no Nadie te quiere... A ver, escúchame No, no, a ti, a ti, a ti Sí, se han puesto muy violentos A ver, guarda eso, choro Guarda eso No lo quemides, jodido Horacio Horacio, le has roto la puerta a ese Ferrari rojo Recién salido del concesionario, ne Y claro, ahora este señor, pues está muy cabreado O hacemos un partenero amistoso O por las malas, una de dos Parte amistoso, ¿entonces? ¿Mecánico contra mecánico? Nos vamos a un callejón y nos damos ¿Para ti? ¿Mecánico o qué? No, no, tú, tú Este, el mecánico El que está con la llavecita es... ¿Tú me representas a mí, entonces, no? Oh, es que ando bajo de vitaminas, me da a mí Se te van a llevar el coche, rojo Otra vez Ya, me joder, ya a ver Está llevándose uno Uy, que se llevan ese Anda, pues se lo llevaron, eh Oíste, a ver, venga, dame 100 pavitos Y ya esté, entonces lo tiramos rápido Es buen prep, 100 pavitos, Horacio Vaya timo, vaya timo Este rico, escúchame ¿Has dado tú, Gustavo? ¿Tienes dinero de sobra? ¿Trabajas más que yo? Pero si eres rico, cabrón Lo que te ha sobrao Lo que te ha sobrao de pagarme este coche, pues La pintura paga ese Uy, espérate, que se lleva el Ferrari ahora Espérate Me están entrando unas ganas de matar un mecánico que te cagas Es que está mal aparcado El Ferrari está mal aparcado, eh ¿Por qué no te vas a tomar por culo un rato, chorro? Estamos hallando un party Párate, no, párate Lo arreglas allí Yo te lo arreglo Venga, ahora vamos, chorro Es increíble esto, eh Me juro Que sí, neno Baje el gancho A ver Ahora es increíble Que le pagáis vosotros, ya está, si queréis Le pagarle, ya está ¿Para qué me paga a mí mi coche? Oye, le agresa, te vendo el quad Y el otro vendiendo el quad todo el rato Sí, sí Pruebalo Que no lo quiero, tío Que lo quiero vender Súbete, Gustavo, pruébalo Espectacular el quad, eh Pruebalo Está full tuning ¿En serio? Ya verá Ten cuidado que atropellas, eh Me lo llevo A tomar por culo el quad A tomar por culo el quad Sí ¿Hola? ¿Hola? Espera, me voy a esconder Emilio, Emilio No te oigo, eh No te oigo Hablamos por SMS No lo oigo, tío A ver Primero Buenas Perdona Vamos de camino Vale Y ahora esto por aquí Ven a buscarme Rápido Tenemos que ir con Emilio Traje negro Máscara negra De lo que quieran Pero para allá O sea, rápido, rápido Que me están metiendo prisa Los mafias A ver Vamos a vender droga Así que ponte uno negro, ¿sabes? A ver Así de negro Que si vendemos droga No se vea No sé si estoy buscando A ver cuál es Porque tengo tantos Uno que sea de vendedor de droga Coño Busca el que más parecido sea a la droga Sí, pero que ¿Este? No, no lo acabo de ver yo Es que no ¿Por qué no lo tengo? Escúchame que está En serio Están esperando Da igual, mira Me pongo Joputa Este está llamando a la poli, eh Este está llamando a la poli Por lo menos ¿No? Este de diablo Y me compro una máscara Tío, que cantas mucho Han dicho negros Joder, pues Que no tengo No lo tengo Esto está bug El armario está bug Cambia Este mismo Este mismo Este Joder Venga, vale Este canto Este canto Ahora me pongo una máscara Y ya está Te lo juro Es que el armario está bug Está bug No son los nombres No son los nombres que pone ahí Ojo, ojo Que dicen que es de traje Traje negro O sea, traje, traje En plan Joder Me cago en la puta No te chives que te arranco la cabeza ¿Cómo te chives? Uh, casco se puede poner casco Escúchame Nos están esperando Pásame el dinero Por favor, te lo pido Que te lo he pasado Y te lo habrá gastado ya Te lo juro que te lo he pasado En serio Pásamelo otra vez Que creo que no lo guardo Te lo he pasado Te lo he pasado Pásamelo otra vez Luego te lo doy Me cago en la puta Horacio, de verdad Ahora mismo Sí Básicamente os puedo decir Que estáis dentro Wow Pero tenemos mucho trabajo Por delante Ya que Tienen a uno de los nuestros Y tenemos que trabajar en ello Entonces Lo daremos todo Vale, perfecto Estoy guapísimo, te lo juro Ahora Tenemos Que ir A por un Trato de armas Tenemos que Sacar Tener un buen armario Por si pasa cualquier cosa Vale Entonces Voy a mandarle una ubicación Vale Y Vamos a ir ahí Vale ¿Algún tema que comentar De lo del otro día? Nada Simplemente que Espero que Quedaráis Satisfechos Con lo que hicimos nosotros Sí, la verdad que sí Yo creo que Salió Bastante bien Y nada Sacar de allí A un policía Fue muy complicado Yo tengo algo que objetar Y Vosotros si Valéis para esto Pero Lo que pasa es que El resultado No fue el que queríamos Pero O sea Tuvisteis los huevos Es lo único que tengo Sí No sé cuál era el plan Vuestro Pero bueno A veces las cosas Se giran un poco Sí No hay problema por eso Bueno No se han precisado bien chicos Muchas gracias ¿Tú no quieres decirles algo más? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no sé cómo llamarle De apodo ¿Qué apodo le llamo? Para llamar por su nombre Eso ya Y veo que sois Diablo Diablo Cebra No a ti ¿Qué apodo le ponemos? A mí Calavera ¿Cómo te llamo a ti? Wilson A mí No sé ya cómo ellos desean Correcto ¿Quieres ser Wilson? Yo quiero ser Wilson ¿Y tú? Yo no lo sé Si me ponéis el nombre Tenemos una pistola Nosotros nada más Lo digo para que lo sepáis Ok No os preocupéis por eso De acuerdo ¿Van a haber tiros? ¿O cómo funciona esto? Es que nunca No, no, no Hombre Vamos a un trato Actualmente vamos a ir a un trato A comprar armas Porque nunca se sabe Cuando se avecina una guerra Y hay que estar preparados Wilson ¿Y usted cómo se va a llamar? Llámeme Taco El Tortilla Taco, taco Con K El Tortilla Blandita O Taco Crujiente Sí, pero el taco El taco es más frágil Aún que la tortilla El taco Usted lo coge con la manita Y si es crujiente A ver, es un buen Yo lo veo bien el nombre ¿Sabes que suena así también? Sí, tus huesos al romper ¿Sí? ¿Y tu cabeza contra el suelo? Sí A ver No le estoy faltando el respeto Y me lo están mandando a ti A ver, que sois compañeros Por favor Eso es En el fondo Esconde el coche este Ahí en las cajas del final Claro Esconde el coche ¿Escondo yo? Sí, sí, sí Adelante, adelante Qué color más feo se ha puesto, ¿eh? Sí, la verdad que sí Es horroroso Pero para gustos colores Ya vieron cómo se funciona aquí Aquí somos de una familia Claro Aquí si perdemos a unos Lo damos todos por él Sí, no, no Como la policía Que le suda tres cojones todo Bueno, eso es lo que demostró el otro día No, no Yo me quedé parado La verdad No sabían que eran tan miserables La verdad No duden que Que haríamos Lo mismo por cualquiera de ustedes dos Aunque acaben de llegar Lo mismo digo yo por ustedes ¿Qué vamos a hacer? ¿Diablo? Ay, Dios mío ¿Diablo? Ya, 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 ya Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdona, eh Que estoy muy nervioso Si puede mandarle ¿Tienen el número de nadando ¿O de alguien ustedes? Pues mande No Tengo de gringo Solo ¿Nos pasas el número del calavera? ¿Diablo? ¿Y se lo mandamos? No, no lo tengo ni yo, güey Pero si esto es un Pone policía nacional ahí, eh Cuidao ¿Estás bien, diablo? Sí, sí, sí ¿Qué le pasa, tío? No mames, es que Pero ¿qué le pasa? Se está yendo de madre ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, es que no entiendo ¿Qué está ocurriendo? Explícanos, por favor Eh ¿Pero qué pasa, tío? Ahora les explico Tenemos a uno de los que están En busca y captura Cuidao, que te meten En el parking de la policía No entiendo nada Yo no No entiendo nada No entiendo nada O sea, increíble O sea, estoy Tengo el prepucio Ahora mismo confundido ¿Por qué te golpeas con todo, diablo? Tenemos un problema Sí, ¿qué ocurre? Porque diablo no explica nada Vale, han pillado a uno de nuestros integrantes De lo del otro día Vale Eh, vamos a vigilar la comisaría, ¿vale? Eh, diablo Eh, buscar un coche, ¿vale? Y que apostaros en la parte de atrás Eh, apostaros con un coche random, ¿vale? No con el tuyo Eh, nosotros Yo voy a preparar Algún tipo de trampa, ¿vale? Vale Eh, joder Me cago en la leche Voy a por el coche Vamos a coger un coche de cuatro plazas ¿Qué ha pasado? ¿Que han pillado un miembro de la mafia? Uh-huh ¿Ahora mismo? Sí ¿Pero ahora mismo? Madre mía Sí Venía de camino a donde estábamos Y bueno Ay, Dios mío Madre de Dios Vols D A ver Eso de ahí es de cuatro Me quito, me quito la de estos ¿Me quito la máscara o qué? Uy, y la arma esa, guárdala No, no, pero ¿Cada uno, uno? No, 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 no Todo junto, ¿no? Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Id, id Id vosotros donde estábamos antes Id vosotros donde estábamos antes Y yo voy ahora con mi coche ¿Cómo? A donde estábamos antes, en el puente Oye En serio, yo no puedo Escúchame Yo no puedo trabajar con este hombre, tío No, no puedo No lo entiendo Tampoco Es que no explica nada aquí Me pone muy nervioso ¿Qué quiere? Que vaya al parque Ahí debajo del puente Sí, debajo del puente Donde estábamos Fantástico Encapuchaos por aquí Hola Hola Necesitamos Dame el arma Vale, perfecto ¿A quiénes hay? Eh Vamos a tener que actuar Vale Entonces Eh Vale Yo voy con una pistola, eh Pero ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias putas! ¡Hostias putas! Y solo me he quitado las gafas Es que no mames ¡Hostias putas! A ver Eh Guarda las armas en el coche, diablo Y llévalo al hospital ¿De dónde te quieres posicionar? Yo me posicionaría en algún tejado de la zona, eh El problema es que desde el otro lado El tejado de... O sea El... El... El garaje frente a comisaría Está tapado con unas casetas Vale Se lo llevan a Federal Lo mejor que esté en una montaña Entonces ¿Te dejo por las montañas? Es que no estoy seguro Si se lo van a llevar, eh Pero Viéndolo visto Aquí sería donde tenemos que poner un bloqueo Aquí abajo, ¿vale? Para que no les dé tiempo a ver Desde la parte de arriba Que hay un bloqueo Y luego por detrás Les atacamos Y con el franco desde arriba Yo creo que no tiene nada que hacer Pero... Sí, además ahora vendrá Eh... Taco Y diablo Vale Sí, no creo que tarde Un culatazo Es una crema Y se queda como nuevo Ya... Ya estamos Eh... ¿Está taco? Está... Está bien, está bien Está bien ¿Ya está? ¿Ya está consciente? Sí, 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 sí Cuando vamos Eh... A ver Manda la... Manda su ubicación Manda de... ¿Le mando yo? Sí, sí, aquí Te la mando Diablo Por el móvil El tema es hacer un bloqueo Un bloqueo en el puente Pero al final No al principio Vale Sale el coche De detrás de comisaria ¿Eh? Y pone la sirena ¿Con ello dentro? Eh... No Solo se ha montado un policía Creo Se va solo un policía Y se va para la parte De delante de la comisaría A ver Yo... Tengo una pregunta A los que estés aquí Para no molestar por radio ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues que han cogido A uno del otro día La policía Vale Entonces Si se lo llama para federal Tenemos que interceptar Sí o sí Y vamos a interceptar ahora mismo Al patrulla Al patrulla Sí, sí Al patrulla Y ya tenemos un... Mirad, tengo un arma Que vaya un Pegasus Mirad Vale Ahora la veis Ahora no la veis Pero claro Si acaban de sacar El coche de adelante Pues igual van a por un blindado Para llevarle Es que no sé ¿Cuál es el plan nuestro? Lo ha sacado de atrás Para aparcarlo adelante ¿Qué pasa, Peña? Me refiero ¿A nosotros qué tenemos que hacer? Eh, tenemos que bloquear Y Macaco no está dentro ¿Y disparar o...? Eh, también Vale, vale Eh... Yo tengo el número de Macaco ¿Lo llamo por si acaso? Eh... Llámale a ver Pero cuidado Aléjate de todos Por si acaso A ver si también vas a dar Un culatazo con el teléfono Ay, Dios mío Está bien Te ha dado un buen golpe En la cabeza, eh Sí, sí Acuérdate que se lo devuelvo, eh Wilson No, casi sin querer Se lo devuelvo Por la raza Eh... Bueno, tengo esto también Vale, vale Guarda eso, guarda eso A ver si vas a... Dejar a alguien sin una mano Guarda, guarda Muy bueno A ver, eh... Vais a hacer una cosa Vais a... Ir a... Mientras tanto, ¿vale? Sí Uno que coja el coche negro Sí Y el otro... Y traer un camión Traer un camión ¿De dónde sacamos un camión? Joder, lo robáis en la autopista De frenar y si lo robáis Un camión, pero... Pero... De capacidad normal, ¿no? Sí, sí No de trailer Sino camión Yo me encargo Lo cojo yo, lo cojo yo Va Venga, vamos a hacer un pulso Aparte, caballero ¡Tropites! Vale, lo tenemos Vale, Wilson Te he enviado el... La ubicación Eh... ¡Te sigo! ¡Te sigo, camión! ¡Sígueme! Me corre más el camión que esto, eh Mentalidad tiburón Vamos El camión Hay que hacer un bloqueo, ¿vale? Al final del puente Y los demás Eh... Tendréis que esperar En cuanto diga algo este Si salen de comisaría o no Sí, de la... A la H lo sueltas, ¿no? Lo de atrás Sí, sí Pero no sueltes, no sueltes Claro, pero no sueltes, no sueltes A ver Aparta, aparta el coche En la esquina esa Voy, la aparta Y nosotros bloqueamos La parte de detrás del puente O al principio del puente Prefiero, ¿en qué momento bloqueamos el puente ese? ¿Antes de llegar o al fondo? Al fondo Que no lo vean de lejos Vale, vale Y entonces, si no lo ven de lejos Tenemos el francotirador Y bloqueamos con dos coches por detrás Y ya está Está hecho O sea, no tienen dónde se escapar Vale Y abrir a pinchar ruedas Para que no tenga movilidad Y si tenéis que rematar Pues ahí Vale Abrir fuego de cobertura Vale Si dejan salir a este Por su propio pie Mejor No intentar no disparar Hacia Los asientos del coche Ya que O coche o furgones Que no sé qué van a llevar Entonces Intentar que no Sea abatido nuestro compañero De acuerdo A ver Vamos a hacer lo siguiente Pum, 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 pum Pum Eh, cuando ve Espera Eh ¿Estás en radio? ¿Cebralín? Sí, dime Vale ¿Alguna novedad? No Todo igual Nada Vale ¿Os suena Una camioneta de estas Rosas Con neones rosas Esa ha sido un poco De montaña el coche Creo que me ha pasado Por delante antes ¿Con suspensión alta? Sí Me ha pasado por delante Cuando robaba el camión ¿Por? Porque acaba de pasar A 10 metros de mí De color ¿De color? ¿Verde? ¿Verde? ¿No neones? Eh, no Es rosa No, no, rosa Yo lo he visto Neones rosa No neones A mí me ha pasado por delante Antes Si no recuerdo mal Es rosa Ese nos ha pasado Cuando robamos el camión Correcto Ya sé quién es Pues ha pasado A 10 metros de mí Yo estoy metido En una montaña Joder Pues no creo que vaya Sabiendo quién es No creo que vaya Igual es el típico Tocapelotas Que no quiere nada Solamente molestar un poco Bueno Vamos a preparar El camión Tiene que estar Al otro lado del puente Para bloquearlo bien Es decir ¿Por aquí todo recto? No, no, no Hay que bajarlo Hay que bajarlo Vale, vale Pues Espera, le doy la vuelta Le doy la vuelta Taco, lo llevas tú, eh Ese es el camión Sí, sí Pásate ¿Ah, lo estás bajando tú o...? Sí, le va a dar la vuelta Le va a dar la vuelta Vale, vale Que no veas, eh Como vais parecidos De tan oscuro, tío Ponte de tal manera Que luego sea rápido Al bloquear No sé si me explico Eso es Va a dar la vuelta Quédate aquí en la arena Para que no Crear Retenciones Sí, sí Esa es Buenísimo Tira más para atrás Que si no estamos muy... Para atrás cuesta, eh Sí, sí Para atrás Porque claro Va como al contrario Sí, sí, sí Es difícil Es justo eso Hay que pensar, eh Cuidado Cuidado A ver si se va a despegar Eso es Buena, buena, buena Vale, aquí Me quedo aquí Ya está, tío Así está, perfecto Y así giro hacia la izquierda Y me... Apaga las luces Que el cuerpo estará presente El cuerpo del muerto Ah, claro El cuerpo... Sí El cuerpo del muerto No el cuerpo de la policía Vale No me confundí yo Estás escuchando esas cosas por radio, tío El cuerpo, bueno, pues el cuerpo Al final no ibas a tener Tú más ganas que yo Sí, sí El agente Pep Tramusero, eh Por eso digo Es que ha dicho el agente ¿No? ¿O me lo he inventado? Estás hablando por fuera de radio, eh Claro, es el cuerpo El cuerpo muerto No el cuerpo policial Claro Cuidado esto Vale, tenemos aquí a dos capullos Que van en un coche Ya se van No, no, no Vienen, vienen No, no, no Ha dicho cógele, ha dicho cógele Estoy por pegar un tiro, eh Se han quedado en la puerta de atrás Eh, sospechosamente parados En un ángulo en el que me tienen visión, eh Pues, cuidado Ven aquí, ven aquí Estamos al puente del casino nosotros ¿Por qué la gente ve un camión Y viene a tocar los cojones? Se vuelven a meter a la parte de atrás No lo sé ¿Tú me lo puedes explicar? Que llama la atención Un puto camión de mierda No, no, mira Ahí van tres camiones ahí atrás Mira, los tres Creo que me han visto, eh O sea, un área Te lo digo El próximo que se acerque Le meto a la cabeza, eh Así que sí También te digo Sí Tenemos que ser muy rápidos Porque con el camión no oímos Ni de coña ¿Sabes? De cuando venga la... Quédate Sí, si se lía tiroteo Imagínate que se lía tiroteo Estoy aquí Tenemos que ser muy rápidos Pero mucho Porque lo tomaban en cochecitos Y demás Nosotros vamos con un camión El bloqueo Todavía no lo montéis, eh No, no, no Vale, vale Estamos esperando Estamos esperando órdenes Cuando yo lo vea Os digo No, por aquí no viene ¿Y si bloqueamos En la entrada de la federal Antes? No en la entrada de la federal Sino en el camino ese de tierra Que hay No, van, van Ya, van, van Van por la autopista Vienen, vienen Bloqueo Sí, sí, sí ¿Bloqueo ya? ¿Bloqueo el puente? Sí, bloqueo, bloqueo, bloqueo Eh, Zebralín Tira para ahí Sí, sí, estoy yendo ¿Por dónde vas? Vale, estoy por bajar, eh Yo me bajo y me pongo detrás Vente, vente Baja, baja Porque si no Aquí no pueden pasar De ninguna manera Les disparo si se bajan Vale, que no os vean Me acaban de pasar Me acaban de pasar, eh Vale, vale Escondeo detrás del camión Que no os vean Vale, los tenemos Los tenemos aquí Se van, se van, se van Se van Bloqueo, Alex Zebralín Se van, se van Se van, se van Se van, se van Se van, se van Vuelven, eh Vuelven Se van para atrás Hostia, anda que han tardado en irse Eh, ¿qué hacemos? ¿Vamos para allá o...? Con un camión Hay una moto ahí Se han pirao, tío Se han pirao Se han pirao Vale, queda que les intercepten la... Y se han chocado Y... Y... Mamá me huele Todo porque hemos tardado Cago en la puta ¿Funciona? Ellos iban a bloquear por detrás, ¿no? No sé qué ha pasado Debería tener un bloqueo detrás Es que hemos tardado demasiado, tío Claro, es lógico, ¿no? En plan, nosotros bloqueamos aquí Y ellos bloquean el otro lado Claro Y que se queden ahí clavados Tremendo bloqueo, eh Sí, la verdad es que el delantero Ha quedado bastante bien No, es que... Tienen unos... Unos coches voladores Y... Es el problema Se escucha un helicóptero Se escucha un helicóptero Sí, escucho... Lo vemos, lo vemos, lo vemos Sí, sí, está bajando Yo no lo veo, ¿dónde está? Ahí, ahí, mírame Ahí va a disparar, disparar, ¿no? ¿No disparamos? ¿Disparamos? Sí, sí, sí Pero esto no le doy ni... Pero es que están... Están... Están súper altos, tío Muy altos Le he dado a uno, eh Le he dado a uno Uy, ha desaparecido Está ahí, está ahí Han aterrizado Sí Uy, he escuchado un golpe, eh Sí, yo he escuchado como un golpe Pero vamos a acercarnos al coche Por si tenemos que huir Quedan, cuidado Sí, sí, he escuchado como algo que caía Pille un coche, pille un coche Tengo un coche aquí ¡Hijo puto! Pero... Joder Se lo ha cargado ¡Me cabe! ¿Cómo? ¡Terrible! ¡Terrible! Lo vi, lo vi, lo vi ¡Tremendo! Esto sí que está bien Pero buscar un coche, vale ¡Me cabe! ¡Esto es increíble! Un coche, un coche Que no se ha podido ver a alguien, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado más flotando O sea... Código F ¿Pero código F de bloquear todo? Te informo, pendejo ¿Para código F para mí? ¡No! ¿Para mí? ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡El código F para mí! ¡Código F para mí! ¿Qué pasa? ¿Que el coche se va a la verga o qué? A ver si va a ser el coche Pues puede ser código F, eh Para mí Te informo Estoy fuerísima Pendejo de que mis oídos son Sin cables Así que sí que te escuchaba Mientras me agua ¡Es terrible! Estoy... Otro coche Sí, mejor, eh Mejor es el coche Sí, yo también Aquí arriba, a ver ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero señor! ¡Pero señora! ¡Otro que echaba la verga! ¡Uff! Estoy a... Mira, yo me voy en tractor, eh No puedo, eh Va a tener que conducir tú, eh Yo no puedo Yo me voy en tractor, eh La cadera, la cadera Está viejo Se aprieta un poco más Vamos como los pica piedra Con los pies por el suelo Así que... Hala, código F ya Vale, se viene reinicio Mi gente ¡Sube! ¡Hostias! Acabo de tener una resurrección, creo yo Sí ¡Ojo, pelazo que llevas, eh! Gracias Tú eres el... ¿Tú cómo te llamas? Bueno, tu nombre es la mafia, me refiero Soy Zebralín Zebralín Pero... Pero escúchame Este yo lo conozco Este sin máscara El pelado este lo conozco sin máscara Es que tengo una cara muy reconocible Terrible Te llamamos a algún lado, de fiesta Sí, yo creo que hoy Zebralín Por hoy ya hemos trabajado bastante A donde queráis A donde queráis Y total Si ya viva la pepa Si hoy ha sido... ¿Te quiere dar de hostias conmigo? No me lo digas dos veces He sido, creo que motero o algo ¿Te quiere dar de hostias conmigo? ¿Te quiere dar de hostias conmigo? No me lo digas dos veces, eh Viene, pues, bro Porque... Pero sí ha sido muy raro Lo estaba viendo y ha sido muy raro Hubo... No sé si lo sabes Pero hubo una pelea Allí en un ring Y yo fui el ganador, eh Os quedáis de hostias aquí Nos damos aquí bajo de hostias si quieres El trato es Si alguno cae por un error Se lleva al hospital Una Dos Y tres Ojo, ojo Ojo, ojo Hay combate Hay combate Hay combate Está igualado, eh ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! ¡Febralín! ¡La has hecho comer suelo! ¡Hala, que me ha pegado! ¡Me duele las patitas! ¡Hostia, cómo la has dejado! Escúchame Vamos al hospital Lo dejamos en la puerta Y nos vamos, ¿vale? Vale, déjame que me eche una venda Vale, métete venda ¿Cómo ha comido suelo, perchita? Ha comido suelo Pero suelo del bueno, eh No paro, eh No paro A ver, Taco ha tenido un accidente Con unas escaleras mecánicas Y está conduciendo el otro Que no me acuerdo Venga, vale Les hago aquí la del atún Yo me llamo Wilson Yo lo tiro ahí en plan Como si fuese un perro, eh Venga, tienes que ser muy rápido, eh Como si fuera un perraco ¡Adelante! Llamar a un médico ¡Llamar a un médico! Lo... Lo normal en esta ciudad ¿Quién no deja a un hombre inconsciente En la puerta del hospital? Esto lo he guardado con mucho esmero Y quiero que lo tenga, eh Taco Hostia, esto creo que le encantará a Taco, eh Y además Esto no se lo digas a los demás integrantes Pero Es que un día me metieron en la cárcel Con Diablo Por robar una joyería Y Y en las celdas Me dijo ¿Quieres que te palpelan? ¿Tú crees que Diablo Le va el rollete? ¡Hostia! Código F Momento épico O venga A tu casa Puta ¡Mafioso de mierda! Puta mafia De los cojones ¡Mafiosos de mierda! ¡Iros a delinquir A otra ciudad! ¿Dónde estás? ¡Tengo una sorpresa increíble! Yo tengo otra para ti No, no La mía es mucho mejor No sé de ver la tuya Pero la mía es mucho mejor Tengo a Pitbull En el jardín de tu casa ¿Cómo a Pitbull? ¿A Pitbull? El de El de Jekyong va ¡Sí, sí! ¡Sí! Prepárate, prepárate Increíble Me lo he encontrado en el parking A ver Míralo, míralo, míralo Míralo ¡Hostias! ¡Es Pitbull! Mr. Worldwide Mi mente está abierta Tú traes tu juguete Nosotros somos locos Tu amiga es también rica No te hagas la guajira Deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Ahora da un trago Un trago de roca Un trago Un trago pa' la loca Ahora dame Un trago Un trago pa' la loca Dale Un trago Un trago pa' la loca Pero esto es espectacular Oye, espérate Te quiero dar un abrazo, espérate Aquí, de vacaciones Hostia, me alegro mucho de conocerte, Pitbull ¿Puedes hacerme el grito este que hacía Pitbull? Que era para... ¿Sabes? ¡Guau! Oye, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí De verdad, ¿eh? Hoy va a ser un gran día Bueno, hasta luego Hasta luego, Pitbull Que yo también tengo otro regalo para ti Cógelo, ¿eh? Para ti No, no, no Oye, ¿te ha gustado o qué? Increíble Creo, claro, como habías perdido el tuyo Yo creo que ya merecías este Increíble ¿Vuelves a ser feliz? ¿Dónde lo has encontrado? Bueno, en realidad... ¡Venga, Pitbull! ¡Hasta luego! Míralo ¡Guau, el cochazo tiene Pitbull, hijo de puta! Es un regalo A ver, es un regalo que te quiere hacer una persona Yo soy un mensajero Pero... ¿Está utilizado? A ver Si está utilizado es increíble, ¿eh? Te lo regala el cebralín ese Es decir, el tonet Para ti ¿Lo has olido? Yo ayer lo olí un poco No huele a nada Huele a plástico Pero dicen que lo ha utilizado Diablo Es que si está utilizado Me encanta 10 veces más, ¿eh? Pues por lo visto lo ha usado Diablo De manera, bueno, rectal Bueno, claro, si no, ¿cómo lo ha usado, no? Te he dado cuenta que está todo muy tranquilo, ¿eh? Últimamente para la policía Está tranquilísimo Hombre Se han ido a la mitad de la policía a tomar por culo ¿Qué pasa? ¿Qué viene? 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 Todo el mundo en fila, he dicho ¿Cómo estamos, inspectores? En fila Forma una fila, coño Aquí, aquí Eso, eso Ya está, ¿no? Vale, en fila Coño, pero ponte detrás, hostia No, pero fila india o fila normal Así Así, ¿no? Quiero a todos los agentes aquí en comisaría Formando una puta fila Bueno La policía a partir de ahora está militarizada Quiero disciplina Quiero respeto Y quiero compañerismo El que no respete mis putas órdenes Porque aquí soy Dios Y soy el puto gran dictador Se va a tomar por culo de mi comisaría ¿Ha quedado claro? 10-4 10-4 Se le acusa, señorita, de... Descanse Ha saltado un aviso de código 3 Correcto, subinspector Hay que coger carabina, super Inútil Es una puta licorería Escopeta, Tec9 Gas lacrimógeno Todo el mundo 10-4 Lo digo porque él va con una carabina A ver ¡Viejo! Vale Eh... Su... Señor Estamos en H50 Y... Sí, ahora, ahora Ahora organizo la malla 10-4 ¿Qué crees que va a ser? ¿Tiroteo? ¿Hacemos apuestas? ¿Tiroteo o huida? Eh... Yo creo que va a ser huida Eh, pero, super, escúchame Yo voy a hacer un 10-10 Me he cago dos... Mira, moto, huida Te lo he dicho Toma Pero es que yo voy a hacer un 10-10 Si no me encargo yo del código 5, super Proceda 10-4, gracias Código 5 Y... Se hace un 10-10 Voy a entrar a radio mientras Adelante Yo ya estoy en radio Hola, buenas ¿Algún voluntario? Buenas Ahora un momentito y empezamos, ¿vale? Les cuento Primer rehén No trucar la moto Segundo rehén No obstáculos en la salida En plan, las cajas o estos coches Para evitar la salida Y tercer rehén La clave rover A ver, dígame ¿Qué quiere más? ¿Quiere algo más? ¿O ahora? Eh... Por el 10% pinchos Es que menos de un 20% Mire, mire que nosotros Hemos tratado bien a los rehenes Han bailado Han cantado Se han divertido Sí, sí, lo tenemos en cuenta, ¿eh? Que han salido en perfecto estado Pero es que menos de un 20% Un 15% Es lo último que le puedo ofrecer Un 15% Que son 3.000 3.000 ¿Qué pasa? No le puedo ofrecer más ¿Qué opinas? 15% Si es que somos... Somos pobres Un 15% Venga, va, un 15% Venga Dígame su nombre bolsillo Eh... Pesca Pescadero ¿No tienes una bolsa metida? Vale, van a dar un 15% Por no pinchos Correcto Le recuerdo que la clave rover Eh... En el momento que usted ponga en peligro a los villandantes Se desactiva Vale, vale Nosotros esperamos a que quiten los vehículos Y cuando se suba el último empiece... Que envíe de la persecución Que le voy a reventar las putas ruedas Y si te da por hacer... Ya sabes Senderismo hoy con la moto También habrá consecuencias Lo sé, lo sé De acuerdo Solamente para que usted lo tenga en cuenta Nada más Sí, sí, sí Perfecto Cero segundos No ha dicho Cero segundos Sí Cero segundos Cuando quieren... Pitamos Y empiezan Bien, a ver por dónde coño va este ¿Estáis preparados? No quiere segundos Y tiene claro lo de la montaña Y la clave rover, así que... Cuando quiera Subido a los patrullos, venga Ahí salen, ahí salen Salta Salta que todavía tendrás un... Sí, un saltito antes de subir a la moto, por favor Ya está Gracias Ok Actuó Madre mía Estos se van a meter en alguna mina O en un lado raro, tío Tiene pinta que se van a hacer un bloqueo bueno Algo esconden Posible Estoy pegado a su culo Que se la pegan Cuidado, cuidado Que casi la pegan Por aquí no podemos dar la vuelta, creo ¿Qué coño hace? ¿Qué cojones? Doy la vuelta Este no se me escapa Síguelo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Volvé de la ciudad Hace el hospital Bien, bien Acaba de poner en peligro A los niños que juegan en el parque Correcto Estaba mi sobrino ahí Vale, hacia izquierda, autopista Eh... Más bien, más bien Vale, se ha metido Pasa, pasa, pasa con la meni Pasa con la meni primero Pasa por la meni por si acaso No tiene mucha salida aquí, eh Dale ¡Hostias! ¡No! ¡Qué terrible, tío! ¿Qué sucede? Lo de siempre Ha tenido un pequeño choque Segunda vez que te pasa ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso? ¡Segunda vez! Tengo un asegurado ¿Salió por aquí arriba o...? No tengo ni idea Salió corriendo cuando aseguré a este Buenos días, pedazo de mierda Le vas a decir a tu coleguita Ahora mismo en radio Que traiga su culo aquí Te voy a dar tres segundos ¿Vale? Te voy a desesposar Cierra la puta boca La moto está aquí abajo Este se ha ido por los túneles Sí, sí Se han bajado y han salido Vale, comprobamos el nombre de esta persona Y habla aquí de la moto Más fuerte, que no te oigo ¡Ey! ¿Cómo ha llegado? ¿Qué coño has dicho? Dicen que vengas Me están apuntando Te han metido en un lío Sí, cachéle, cachéle, cachéle Los vamos a procesar, super 10-4 Punto recogido en mi 10-20 Ha sido un éxito La habilidad conductora de Horacio Hijo, puta Vale, Dani, dime Confí 9 que puedes A ver, ¿me escuchan? ¿Compañeros? ¿Me escuchan? Vale Pues tienen usted derecho A guardar silencio A no prestar declaración Si no desea hacerlo Y a no contestar ninguna De las preguntas que se le formulen Me han dicho que las comidas de aquí son Sí, la comida de aquí es complicada La verdad Sabe un poco a... He hecho reír a un delincuente No tengo límites ¡Aníbal! Te voy a comer el culo, Aníbal Te como todo el culo Por ladrón Paga Se la pagaría Pero tengo 7 veces menos A ver que... Ven conmigo ¿Usted se cree que esto lo hago yo por gusto? Hombre Hay maneras más... Humildes de ganar dinero Sí, pero... Ven de droga Venga por aquí Venga por aquí Mételo en mi sala Estaba diciendo ahí atrás Que tus zapatillas son una mierda Adelante, caballero Muchas gracias ¿Tienes comida? ¿Tienes agua? ¿Cómo? Que si tienes comida y agua Sí, tengo todo Tengo todo Tranqui Perfecto Ven un momento Que voy a ir... Que voy al armario Le he cerrado la puerta Me encanta Me encanta Cerrarle la puerta Me voy a cambiar de ropa No me gusta esta Me siento incómodo A ver Voy a ponerme Trabajo ¿Qué vas a hacer en el armario? ¿Te vas a cambiar de ropa? Sí, no me convence la de hoy Ya, estás demasiado No sé, pero bueno Otro éxito Así estoy No me convence Venga Estos padres de familia Dos códigos Tres Más tarde No sé quién ha escrito esta nota Pero Que les jodan Buenas tardes Eh, super ¿Puede venir al código tres? Nada, que faltan agentes ¿Super? Ya voy yo Ya voy yo, chicos Somos tres Con el sacio cuatro Estáis a full Este código tres A usted especialmente Le iba a gustar, ¿eh? ¿De lo que sucede? Bueno Es un código tres Un tanto especial Pero bueno Hagan perímetro Por favor, también Por si acaso Sí, tiene mucha pinta De que tengan un tirador En el edificio rojo de enfrente Correcto No sé si habéis visto usted De... Hola Rehenes ¿Le habéis visto algo? Seguramente está en el... No veo ningún rehenes No veo ningún rehenes El que está en el edificio Está escondido como una rata ¿Cuántos sois? Yo estoy de camino Con usted cinco Esta es sola, ¿no? Puede ser Que sí, puede ser que no Vale, tiene rehenes Que no me sea borde caballero Si empezamos así No nos va a salir bien A ninguno de los dos Nueve, nueve, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Ah Se ha ido para el fondo, ¿eh? Bien Cuidado con edificio rojo Sí, intentando buscar una cobertura Súper, como estaba yendo Pero no he llegado aún ¿Puedo ir? ¿O ya no puedo ir? ¿Cuántos somos ahora mismo? Cuatro, creo que somos aquí, ¿no? Sí, con el sacio cinco Acude Voy Bien, hay uno en las estanterías de la izquierda La mujer la vi meterse al fondo, a la derecha, ¿eh? Afirmo Y cuidado con el posible tirador en el edificio rojo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esos tiros? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Esos tiros? Desde dentro Este es el punto de edificio, el amarillo No jodas ¿Edificio amarillo? Creo que sí, déjame ver El rojo no veo nada, ¿eh? Venga, que vaya puntería Bueno, el rojo te invita a cartera y no me ha disparado O sea, que el rojo no está Voy a darle la vuelta al edificio amarillo Disparos de dentro, creo, ¿no? ¿Cómo le pido un tiro a su inspector? Edificio amarillo Este, 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 este Sí, 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 pero Sí, sí, pero no veo una mierda Aquí hay nene y cripto Yo no, yo escucho disparos todo el rato Pero no veo nada Puede ser que estén en el rojo, ¿no? ¿De dónde coño me han disparado, entonces? Puede ser que estén en el rojo ¿Es posible que estén en la montaña? Yo en el rojo no vi nada, ¿eh? ¿Pero le han llegado a dar? Yo creo que hay uno aquí detrás ¿Sabes? Aquí detrás Y otro al fondo Ahora me lo cargo ¿Un disparo por aquí? ¿Puede ser? ¿El amarillo? A ver, si está en el amarillo Está aquí atrás ¿Es posible que no ve nadie? No, en este de aquí atrás En este de aquí Igual está como una rata, ¿eh? Es ser muy ratón, ¿eh? Muy rato tú ¿En serio está en este de ahí atrás? ¡Eh, eh, eh! Disparos ahí arriba, ¿eh? ¿O estáis parado? ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Arriba, arriba, arriba En el amarillo de atrás, ¿eh? En el amarillo de atrás Claro, lo he dicho Yo no lo veo, pero en el amarillo de atrás Venga, guapi Ahí lo veréis, ¿eh, Fred? De ese lado lo tienes que ver Si tiras un poco para atrás Pues no, no lo veo, hijo mío Está en los dos aire acondicionado Entre esas dos cosillas Está entre media Debe ser aquí Yo tampoco lo veo Estoy por la posición de... Eh, interrogo Eh, superintendente Si me subo un poco a la montaña ¿Se conseguirá tirador? Negativo Entonces subo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Te dispara, te dispara Lo veo, lo veo Vale, me voy a este lado con vosotros Me dan, me dan, me dan Eh, está ahí arriba, sí, arriba Cago en la... Uh, está reventado, ¿eh? Está reventadísimo Sí, 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 vaya Lo hemos dejado blanquísimo Va para este lado Está en tu lado, Fred Está en tu lado, Fred Está en tu lado, Fred, ¿eh? Sin camiseta, sí, sí Sin camiseta Sí, sí, lo veo Bueno, lo veo Sé que está aquí Le voy a dar con la de combate Asómate Eh, me disparan de dentro, de dentro, de dentro, ¿eh? Eh, super, están en el... Abatido El tirador abatido Buenísima, buenísima ¿Entramos o qué? Segundo El de dentro le he tornado, le he tornadísimo Un segundo Vale, uno abatido Buena ¿Al de verde? Tres, dos, uno, entramos Sí, está malo Vamos Entro yo primero Yo creo que es el del fondo, ¿eh? Go, go, go Abatido Venga, toma por culo Hola, Auron Exitazo Vale Dos buenas Buen trabajo, familia Buen trabajo, señores Buen trabajo, chicos Si estás en el suelo sangrando, eres retrasado ¿Eh? Si estás en el suelo sangrando, eres retrasado, ¿no? He guiado a Marte ¿Sí o no? Me declaro oficialmente francotirador Hay otro retrasado ahí dentro, ¿eh? ¿Sí? ¿Entonces es otro retrasado? Me piro Pero otro aviso de Código 3 ¿Pero qué pasa hoy? ¿Cómo que me fijas? 5 Código 3 Bueno, o sea, evito que te caigas, ¿no? ¡Ah! Yo creo que voy a hacer día 10 Pero eso es un banco, ¿no? Sí, pero hay un licorería también, ¿eh? Hay un licorería Ah, vale, vale Aquí sube inspector Freddy y Dan Estamos en radio Vamos ya Estamos a unos dos kilómetros Nada, copiada Chupao ¿Sabe dónde es? Sí, sí, sí ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Terrible! ¡Golazo! ¡Espectacular! Joder Eh, no, no sé Perdónen que estaba en radio Es que ha sido una cosa terrible Lo que hemos visto ¿Han gritado eso en radio? Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! Ya he dicho, joder, perdón Es que me lo he reventado la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡La samba brasileira! ¡Uh! ¡Uuuh! A mí me fijaba Te he visto reventarte Ya contra todo Nada, nada Es que me lo creo Pero aquí me he visto Reventarte contra todo El coche está bien ¡Espectacular! ¡Otra más! ¡Terrible! ¡No hay morro! Te veo en el coche sin morro Pues si quieres tenme una foto De cómo veo yo el morro O sea, salido de concesionario No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Golazo! ¡Espectacular! Vale, vale, estamos ya Eh, estamos aquí ya ¡Holazo! ¡Espectacular! Bueno, le llevo yo si quiero Le llevo yo si quiero Le llevo yo si quiero Hola, buenas, ¿qué tal? Si puede, sí, mejor Venga, tú, venga Soy valiente ¿Tú dónde estás, Dan? Eh, Fred, estoy llevando a un compañero A por una Mary Porque no hay... Ah, estoy yo aquí solo, ¿no? No, estás con Kylie Sí, Fred, estoy volviendo de mente Vale, que tengo Ah, vale, vale, vale Eh, un momento que lo cacheo yo Porque me he quedado solo, ¿sabes? ¡Hostia! Y el rehén Esa cámara terrible ¿Ha salido? Sí, 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 ha salido, ha salido Víralo, solo por allí ¿Qué hijo de puta? Sabe el rehén Eeeh, 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 golazo, espectacular ¡Para! ¡Quieto aquí! ¿Dónde vas? Que te meto vida de la justicia, ¿eh, Susío? ¿Cómo que dime, dime? Acabas de salir de un atraco, ¿qué te vas caminando pa' casa? Es el que soy, es el primero que vamos A ver, gírate que te registro, va Venga, rápido ¿Está usted bien? Sí, todo bien Pues nada, pues ya puede continuar Ahora sí ¿Tú te crees que se ha ido el rey en corriendo, el hijoputa? Hostia Sí, sí, lo he cazado Pero estaba ya casi en la ciudad Estaba en el casino casi ya Aquí va, llevaba unas vendas y un Powerade Pero habría quedado algo Es que se la ha esnifado ya, ¿eh, todo? En principio ya estaría, ¿no? Sí, tenemos clave rover Cuando no puede acceder ningún vehículo vuestro Bloqueos ya le digo Que vayan tranquilos, ¿eh? No, lo que se va a meter es por un callejón, ¿no? Que no para pasar un... ¿Sabe también que clave rover si sube montaña o se baja del vehículo? Correcto, cuidado con la montaña, ¿eh? Claro Y si se baja... No me hagas la del calleja, ¿eh? Vale, vale Eh, ok, clave rover Vale, ok, perfecto Pues cuando ustedes me digan... Perfecto, tocamos sirena para darte el aviso Vale, muchas gracias Nos vemos Buena suerte, ¿eh? Eh, soy el inspector Sí Es el mío Coño, perdón Eh, ¿quieres conferir tú, Fred? Venga O sea, se va a meter por esto, ¿eh? Hay que estar listos, ¿eh? A ver, váyanse de la zona, por favor Y nos vamos andando Bueno Hombre Espérate, espérate ¡Espera, espérate! ¡Espera, un taxi! ¡No hay, coño! Sus inspectores Y voy yo detrás, ¿de acuerdo? Pobre soy yo, rehenes, macho Estáis esperando que nos vayamos Para robar un coche, ¿eh? ¡Golfos! Primero Mary, luego ustedes Y detrás yo Venga Os dedico este atrasco a vosotros, guapos Luego notas algo, anda ¿Cuánto es? ¿Un segundo? Un segundo Este no es tu zeta El zeta tuyo era el otro, ¿eh? Ah, sí, perdón Hostia, lo sabía Uno Venga, va Uno Dale, dale, va Sigue recto Continúan lento Cuidado porque se va a meter en algún lado Lo sé O se va a lanzar al agua Si se va a lanzar al agua ¿Lleváis bombonado de oxígeno? No, pero Va lento Es tan sospechoso que vaya tan lento Con tanta calma Pero también son dos Tampoco Si coge el PRS Fred, tú acelera y pásalo, ¿eh? Y bloqueale Que no salta el agua Si no, ya luego Pues a estar listos Vale Se mete por la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Suben por escalera Suben por escalera, ¿eh? Posiblemente podríamos activarla Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han disparado? ¿Derecha, derecha? ¿Han disparado? Voy a intentar rodear por aquí ¿Agente? Derecha, derecha Todo recto, todo recto Todo recto ¿Agente? Lo han abatido Vale Se rompen negociaciones ¿Y dónde están? ¿Pero están ahí detrás o...? Yo no tengo visual Tienen que estar por ahí metidos ¿Eh? Mírame por los callejones Yo voy rodeando por el otro lado Espera, espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Tira por detrás Tira por donde está la gente batido ¿Vale? Y ahora Por aquí a la izquierda Cuidado, ¿eh? Por ahí a la izquierda Ahí está la moto Ahí dentro Del verde ese Ah, pero está aquí Pero está vivo, ¿no? ¿Cómo que está vivo? Si está en el suelo, hijo mío ¿Qué se le ha pegado? ¿Qué coño ha pasado aquí? Está vueltas a ver A ver, a ver, a ver esto ¿Qué cojones? ¿Podéis comprobar si tiene pulso el compañero? Sí, voy Voy a echar un vistazo por aquí, ¿eh? Fred, ¿ves algo? ¿Escuchas algo? No, no, no Estoy aquí dando una vuelta Porque es que esto De verdad que no lo entiendo ¿Qué coño han hecho? Pues se ha metido por aquí Sí, tiene pulso Tiene pulso Ok Han subido las escaleras estas Y... Se la habrá pegado No, no Lo tenían bien preparado, ¿eh? Súbete, súbete A ver, súbete Vamos a ver un momento Porque él tiene pulso Se la habrá pegado, pero... ¿Que se la ha pegado él solo? Que vale Han disparado Sí, sí, se la ha pegado Pero, bueno Pero tiene pulso Bueno, y la moto está aquí Y luego está el cuerpo aquí delante Es que no sé ¿Qué coño ha podido pasar? Hay gente con una moto, tío Hola, Auronoy Es mi cumpleaños Me haría mucha ilusión Que me saludaras Me llamo Simona Me alegras los días calvos Perro Perro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? ¿Perro? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Dónde estás, perro? Perro, que te mato aquí, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Qué te...? ¿Dónde estás? Que voy con más de te mano No te... No huyas Estás en casa del vecino No me puedes tocar Bueno, le daré un fantasma Voy a dar a culpa... ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? Que no, que no puedes hacer eso Voy a darle puños al aire Voy a seguir dando puños al aire Si le doy a un fantasma No es mi culpa Vale, yo voy a dar escopetazos aleatorios ¿Vale? Vale Mira, ahí va uno Voy a dar escopetazos Una pena que le dé a un fantasma, ¿eh? Una pena Voy a lanzar una granada de gas Una pena será que le dé a un fantasma Voy a lanzar una granada de gas, ¿eh? Si le doy a un fantasma, no lo siento ¡Uh, terrible! Dame ahora, dame ahora ¡Dame ahora, cerdo! ¡Cochino! Ahora, amigos, me voy Adiós ¡Cochino!